Hola Virgo, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar las energías de qué es lo que está viniendo hacia ti. Una lectura que en comparación con las lecturas semanales bastante corta, va directa al grano, que bueno, cada vez habla de lo que te tienen que hablar. A veces es un asunto laboral, a veces es la salud, a veces es el amor, así que vamos a dejar que te hablen signo de Virgo. Espero que estés súper bien, mil gracias por estar aquí, por estar viendo esta lectura, espero poder aportarte buenas noticias, buenos augurios y un poquito de claridad. Vamos allá Virgo, ¿de qué le quieren hablar a Virgo? El 3 de oros y el 2 de oros. 5 de bastos y el as de bastos. Mira, madre mía, ahora. Virgo, que bueno, ya se sabe por favor que cada uno aplique esta lectura a su situación, a algunos les va a sonar en el amor, otros en una situación familiar, otros laboral, así que esto es muy general. Virgo, a ti yo te veo dedicado, te veo realmente enfocado, aplicando casi toda tu atención, tu esfuerzo y energía en una situación. De hecho, yo te veo insistiendo en equilibrar una situación inestable. Es como que realmente aquí hay una necesidad, es como que alguien aquí a lo mejor está llegando a un punto en el que está diciendo, no puede ser que tengo que empezar a arreglar esto, yo ya tengo que establecer, tengo que equilibrar esto, porque estamos hablando de la necesidad de establecer, de recuperar el equilibrio, ¿vale? ¿Qué significa esto? A lo mejor esto significa que por mucho que hagas, nunca es suficiente, o no llegas a arreglar una situación, ya que siempre estamos aquí con una energía del 5 de bastos, que viene a hablarnos de conflicto económico, conflicto, vamos a decir, pero dadas estas energías, si estamos hablando de una relación, estamos hablando de una competencia. Puede que tú, por ejemplo, veas, en el caso de que esto sea una relación, que estás viendo que la pareja pues que está con el mucho jijiji, jajaja con todo el mundo, o a lo mejor la pareja aquí tiene esta sensación de que tú estás, o a lo mejor sí, que estás que también del jijiji, jajaja con todo el mundo, entonces pues Virgo, esto nunca aporta paz, ni nunca aporta armonía, pero que aquí puede ser esta situación laboral en la que hay competencia, en la que tienes que siempre que defender tu opinión, tu punto de verlo todo, el por qué has llegado a esta conclusión, con esta energía de las de bastos, o sea que yo veo que una persona siempre tiene la necesidad de salirse con la suya, siempre tiene la necesidad de tener la última palabra, tiene que tener esa necesidad, es que tiene que ser así, si no, pues no sé la verdad, pero que es una persona que sí o sí siempre está dispuesta a discutir, siempre está dispuesta a criticar, y bueno, vamos a ver qué más te tienen que decir, Virgo, acerca de esta situación. Gracias. Tenemos al caballero de oros, un rey, de bastos, cuatro de espadas, y la papisa, mira, aquí la buena noticia es que esta energía de las discusiones, competencia y todo esto que he dicho antes, van a ceder un poquito, porque el cuatro de espadas siempre nos está hablando de un descanso, de una espera, pero que al mismo tiempo estamos hablando de alguien que se cansó, ¿se cansó de qué? De dedicarse a tantas cosas y de repente dice, me voy a dedicar un tiempo para mí, voy a descansar, voy a ir a tomar el sol, voy a dormir, voy a hacer algo con mi vida que me aporte bienestar, porque realmente te da la sensación de que estás haciendo mucho con alguien, con algo y como que no estás llegando a ningún puerto. Tenemos una situación de la papisa, que también viene a hablarnos de una calma, de una persona que tiene que saber perfectamente lo que tiene que hacer, pero que no lo hace porque quiere estar segura antes de actuar, pero que la idea la tiene, ¿vale? A lo mejor ya ha habido alguna amenaza aquí en plan que me voy y que no sé qué, entonces pues ya ha habido aquí algo, ya salió algo, ya se dijo algo. Y entonces la suma es que la papisa es intuitiva. Aquí tengo mucha energía de meditar, mucha energía de estar quieto, observando, sintiendo, pero sin hacer mucha cosa. Es una energía bastante estable, ¿vale? Pero con estas energías signo de Virgo, yo te voy a decir que aquí algunos de vosotros, ya seas hombre o mujer, aquí da igual, como que realmente vas una de dos o vas a dejar este sitio para otra persona, ¿vale? Una persona aquí que parece pues con mucho ego, con mucho orgullo y este tipo de cosas y mucho yang, ya sea hombre o mujer, aquí da igual, porque el yang, basta, yo soy una mujer y muchas veces actúo como yang, me han hecho así, total, que es, repito, ya sea un hombre o una mujer, como que le vas a dejar el campo, vas a decir, ves, paso, paso a discutir, como que en plan ya está, yo quiero mi descanso. Y esta persona al ver esta actitud tuya, pues está allí observando, esperando a ver si haces algo, pero por su ego y por su orgullo, no te está llamando, es como está esperando a que tú vengas. Y tiene escrito lo que va a decirte cuando tú regreses o cuando te comuniques. Energía de caballero y energía de rey, por lo tanto esta persona siempre te está menospreciando, ¿vale? A lo mejor si esto es una relación, esta pareja, pues esta persona, bueno, como he dicho, si es una relación, tu pareja siempre, pues a lo mejor sí que te deja ver, pues como eres perfecto, perfecta desde delante de la gente o a lo mejor que ni eso, pero que después, pues siempre, no sé, es como una persona que necesita chafarte, necesita aplastarte, aunque sea anímicamente hablando. Es una persona que, bueno, por lo tanto este caballero que se está yendo de esta lectura, claramente, oh, pasa a pasar olímpicamente de estas discusiones, no vas a colaborar, o es un empezar a planificar el irte. Puede esto gracias a la ayuda de una persona que viene a ser tu amiga, tu amigo, que te va a aconsejar algo, por lo tanto, que te va a decir, por aquí está el camino, ¿vale? Por aquí está el camino, por lo tanto, puede que lo medites, ya que sabes que si tú ahora mismo hablas, esto va a ser, es que va a ser Siria, por lo tanto, vamos a meditarlo, ya sé lo que tengo que hacer, pero que no lo hago porque quiero estar bien seguro. Así que, Virgo, que cada uno, alguien se va, alguien se va de esta situación, pero que se está yendo de manera muy lenta, ya sea porque realmente quiere irse, o sencillamente que, porque hay mucha gente que dice, me quiero ir, pero no te vas, por lo tanto, en el fondo, fondo, no te quieres ir. A veces sí que hay razones físicas o materiales que no te dejan irte, pero muchas veces, a que hay una persona que realmente se quiere ir, pero que no se va, porque en el fondo sabe que no podría estar, o no podría, bueno, sí que, hombre, claro que puede estar, pero que no sabría estar, ¿vale? Por lo tanto, es lo que digo. Vamos allá, una cartita más para Virgo, a ver qué te dicen. Y no habla, Virgo, que más de ti, ahí está, gracias. El látigo, ya te digo, las energías de una persona que siempre quiere dominar, pero desde su oscuridad, a ver, el que quiere dominar, claramente lo hace desde su oscuridad. Nadie te dice, es que te domino porque soy un angelito. No, no, hasta los ángeles, los guías, te demuestran el camino y tú ahí haces lo que quieres. Total, vamos allá. El jinete. El jinete, estamos hablando de comienzos, estamos hablando de situaciones bastante brillantes, de la llegada de ciertas noticias. Se me da que es esta persona, ¿eh? La llegada de una persona que te va, vamos, no a dibujar, pero te puede dar una solución. Esto, como he dicho, es un comienzo, es un comienzo. Sencillamente aquí una persona tiene que averiguar realmente qué es lo que quiere, se hace esto en una situación laboral. El jinete siempre viene con grandes cambios, buenas noticias y otras no tan buenas, pero que claramente tiene el poder de la palabra, esta espada que se está meditando aquí, esta palabra que se está meditando aquí. Es a lo mejor cómo lo comunico, cómo lo hago, cómo va a ser, estoy esperando el rato perfecto, cosa que no existe, porque estas energías juntas, como he dicho, es el esperar al actuar a pesar de que uno sabe qué es lo que tiene que hacer. El momento perfecto casi nunca existe, escogerlo y hacer que sea perfecto. Así que, Virgo, grandes cambios, cosas que están ocurriendo ahora. Si tú dices, prefiero dejar esta situación así, puede que esto sea el comienzo de un camino en el que se te van a venir muchas oportunidades o esperar a que llegue cualquier cosa. Bueno, claramente aquí cada uno lleva su vida como puede. Así que, Virgo, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Mil gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao, Virgo.